Hola, soy Manu y bienvenidos a Éxito con Educación Financiera, un lugar que te ayudará a ser más abundante en tu vida. Y para obtener más contenido como este me ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. Hoy vamos a ver las 12 leyes del karma en los negocios. Estas 12 leyes te harán pensar y reflexionar sobre los aspectos de tu vida que no sabes ni que existían. Recuerda que el éxito en tu negocio depende casi exclusivamente de ti. Primero, ley de causa y efecto. Esta ley de causa y efecto nos dice que cosechamos lo que sembramos y que todo lo que enviemos al universo volverá tarde o temprano. Si haces el bien, se te devolverá el bien. Si haces el mal, se te devolverá el mal. Cuando hacemos el mal, creamos un desequilibrio en el universo que tiende a equilibrarse y tarde o temprano se te devolverá. Si vendemos productos malos que no aportan valor y que se rompen, enseguida nuestro negocio se irá al traste. Segunda ley, la ley de la creación. Todo se crea dos veces en la vida, una vez en tu cerebro y otra vez en la realidad. Todos somos creadores de nuestro destino. Importante que sepamos que podemos crear las opciones que queremos encontrar a lo largo de nuestras vidas. Concéntrate en lo que deseas en la vida. No te concentres en lo que no deseas porque el universo no sabe lo que deseas, solo sabe en lo que te estás concentrando. Si vas a una empresa a vender un producto y pones foco en que el jefe de la empresa es un gruñón y no te comprará nada, al final pasará eso. Pon foco en lo bueno que eres y en lo que vas a vender y vas a vender ese producto. Entonces venderás ese producto. Tercera ley, la ley de la humildad. En la ley de la humildad nos dice acepta lo que es, deja ir lo que pasó y oriéntate en lo que será. La vida no es como nos gustaría que fuera o como queremos que sea, sino como es. Así de simple. Olvídate del pasado. Toma el pasado, el aprendizaje y no te obsesiones con el futuro y concéntrate en el presente para que mañana puedas cosechar lo que sembraste. Cuarta ley, la ley del crecimiento. En la ley del crecimiento tienes que saber que es más fácil cambiarte a ti mismo que cambiar a los demás. La resistencia al cambio nos impide crecer, aceptar lo que viene. Estás donde quieres estar. Todos podemos desarrollar y fortalecer nuestro espíritu. Así que todo lo que queremos cambiar, cambia. Quinta ley, la ley de la responsabilidad. Tu vida es el resultado de un conjunto de acciones. Cada vez que pasa algo malo es que hay algo malo contigo y si pasa algo bueno es que algo bueno está contigo. Lo que nos rodea nos refleja y nosotros a cambio reflejamos lo que nos rodea. No es posible tener un control absoluto de nuestra vida, pero tenemos la responsabilidad de actuar, de tomar decisiones y de asumir riesgos. Lo que haces y lo que dejas de hacer, lo que dices y lo que callas es lo que determina el rumbo de tu vida. Tú eres el responsable de tu vida. No tienes que echar la culpa a los demás. Cuando antes entiendas esto antes de podrás avanzar en tu vida. Sexta ley, la ley de la conexión. Todo está conectado y sirve para un propósito común. Lo que haces hoy, las decisiones que tomas hoy, los errores que cometes hoy, determinan tu mañana. Si gastas más de lo que ingresas está claro que te vas a la bancarrota. Si no tienes cultura financiera probablemente estarás en manos del estado. No dejes tu futuro en manos del estado. Cada etapa conduce a otra etapa siguiente y así sucesivamente. Alguien hará el trabajo inicial para que alguien más obtenga algo y continúe la cadena. Ni la primera ni la última etapa son más o menos importantes, porque ambas son necesarios para realizar la tarea. Séptima, la ley de la concentración. Enfócate en lo que puedes controlar, en lo que te lleva al lugar al que quieres estar, en lo que te brinda la satisfacción y el placer, en lo que te hace feliz. No te enfoques en lo que no puedes controlar. Me va a tocar una lotería y seré rico. Puede que pase o puede que no, pero es más fácil enfocarte en tu negocio y aprender para mejorar los procesos de tu negocio, para mejorar. Por eso hay que poner foco en lo que puedes controlar, en lo que te hará mejorar. En nuestro afán de hacer las cosas tratamos de hacer todo al mismo tiempo, pero eso es imposible. Hay que ir poco a poco y que etapa por etapa. Cuando perdemos el norte en nuestra brújula caemos en la inseguridad y en la irritación. Octava ley, dar y recibir. La vida no funciona sólo en recibir cosas. El universo premia a los generosos, a los que se ofrecen. Para poder recibir primero tienes que dar. Si das un buen servicio y entiendes a los clientes cuando te dicen no, ese ahora puede ser un no, pero en un futuro puede ser un sí. Da comprensión, da esperanza, da amor y lo recibirás en mayor grado en un futuro, porque estás provocando un desequilibrio del universo. Dar para recibir. Novena ley, la ley del aquí y el ahora. Nos enseñan a vivir apegados al pasado, nos enseñan a vivir en función de un futuro que no sabemos si va a llegar. El pasado es tristeza, el futuro es ansiedad. Vive la tranquilidad del presente, preparando el futuro y disfrutando del proceso. Un día es una eternidad, así que debemos de aprender a vivir el momento. Trabaja hoy y disfruta de lo que haces en tu negocio. Aporta valor a los clientes y disfruta del presente, porque tienes que poner foco en lo que estás haciendo en el ahora. Mirar hacia atrás puede servir para repasar lo aprendido, pero permanecer anclados en el pasado nos impide disfrutar del presente y vivir el aquí y ahora. Décima ley, la ley del cambio. La vida te da las mismas lecciones hasta que las aprendes, dado que nos resistimos al cambio y tememos al cambio. La vida insiste, tercamente, para que aprendamos la lección. La vida es la mejor profesora. La historia se repite hasta que aprendamos las lecciones necesarias para cambiar el curso de nuestras vidas. Es hora de aprender la lección y promover los cambios necesarios. Onceava ley, la ley de la paciencia y la recompensa. No olvides que eres el verdadero y único arquitecto de eso que llamamos destino. Todo en esta vida consiste en ir paso a paso, con paciencia. Yo siempre digo lo mismo, el que aguanta triunfa. Para que haya una recompensa necesitamos un esfuerzo inicial. Nada grande en esta vida se logró sin cuota de esfuerzo y perseverancia. Constancia, paciencia para recoger la recompensa. Doceava ley, la ley de la importancia y la inspiración. Debes establecer qué es lo importante de tu vida para ti y enfocarte en ello. Aunque otros te digan que eres egoísta y recuerda que tienes que ser un poco egoísta en la vida, ya que si tú estás bien y feliz, serás entonces cuando puedas ayudar a los demás. El valor de las cosas es una consecuencia directa de la energía y el esfuerzo que ponemos en ellas. Dedica todo tu esfuerzo y pon todo tu corazón en cada acto para obtener el objetivo deseado. Es importante asumir la responsabilidad de tu vida, agradecer la oportunidad que te brinda cada día. Un día nuevo, una esperanza nueva, nuevas cosas por hacer, aprovecharla al máximo. El resultado de la constancia y la determinación te dará la razón. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan.